¡Suscríbete al canal! 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 Testerado de la cancha está pasando a liquidar el nueve. Ganó Sun Suflit. Segundo el 4 de Cree. Tercero Tejilayou. Cuarto para Kyle Moore. Amigos los bros, mañana lunes sí, como escucharon, mañana lunes tenemos carreras en los 4 hipódromos de día de Martin Luther King, así que estaremos Full House, Goldstream Bar, Little Bar, Santanita y Golden Gate Fuse. Nos esperamos mañana lunes todo el equipo de Ipica TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!